Día a día, en Cruz Roja Argentina, desarrollamos acciones en diversos contextos en los que es necesario garantizar la seguridad de las personas y los equipos de trabajo. En nuestro accionar, nos enfrentamos a distintos posibles riesgos, por ejemplo, un siniestro vial, una situación de violencia, un camino anegado, una manifestación donde resulten enfrentamientos o una discusión entre vecinos y vecinas de una comunidad. Los riesgos están presentes en forma permanente y tienen diversas consecuencias, pero casi siempre pueden reducirse. Saber analizar el contexto y conocer cómo actuar ante una situación con distintos tipos de riesgo nos permite mitigar sus consecuencias inmediatas y nos prepara frente a diversos escenarios. Por ejemplo, en el marco de una acción en terreno, no tomamos las mismas medidas de prevención si llueve, si nos prohíben el acceso por confundirnos con un partido político o si nos movilizamos en un vehículo en mal estado. Lo primordial, en términos de evaluación de las situaciones, es preservar la vida humana y garantizar nuestro acceso a las comunidades destinatarias de nuestras acciones. Sin importar cuál sea tu rol, es muy importante evaluar el modo en que tu accionar en nombre de Cruz Roja Argentina sea lo más seguro posible y garantice el mejor desarrollo de nuestras acciones. Desde nuestra sociedad nacional, implementamos el marco de acceso más seguro, que con sus 8 elementos tiene el objetivo de generar confianza, lograr aceptación y acceso a las comunidades, reducir los riesgos y aumentar nuestra resiliencia, fomentando entornos de trabajo seguros. Esto no supone eliminar el riesgo, pero sí reducirlo considerablemente. Entonces, ¿qué es el acceso más seguro? El marco de acceso más seguro es un conjunto de medidas y acciones vinculadas a la seguridad y la aceptación durante la implementación de nuestra labor humanitaria, que involucra a todas las personas que integramos Cruz Roja Argentina. De esta manera, se garantiza el acceso a las comunidades donde trabajamos, de manera segura. La labor humanitaria requiere condiciones de seguridad, las cuales deben ser acordadas, establecidas y aplicadas por el voluntariado, órganos de gestión y órganos de gobierno. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Todas las personas que integramos Cruz Roja Argentina sin importar la actividad, debemos implementar el marco de acceso más seguro con el fin de reducir riesgos. Aplica a todo lo que hacemos, cualquiera sea nuestro rol. ¿Qué hacer? ¿Dónde buscar información? ¿Cómo derivar? ¿O a quién acudir ante situaciones o desafíos que vivamos en nuestra labor diaria? El marco acceso más seguro es dinámico y depende continuamente de un análisis del contexto previo y durante el desarrollo de cada actividad. Por ejemplo, Juana y Daniel son parte del voluntariado de Cruz Roja Argentina. Se dirigían por primera vez a una actividad programada en una comunidad. El punto de encuentro estaba a unas cuadras del ingreso al barrio. Al acercarse, quienes lideraban la jornada, Pablo y Mercedes, todavía no habían llegado. En ese momento, Juana y Daniel se sintieron inseguros, ya que desconocían el lugar. No tenían el contacto de la referente comunitaria ni material institucional de comunicación. Al terminar la actividad, el voluntariado se reunió y decidió que, en adelante, se reunirán en la filial para ir a la actividad. Todos y todas tendrán los contactos de la referente de la comunidad. En todas las actividades, quienes participan deberán saber qué hacemos y qué no, cuáles son nuestros objetivos, con quiénes trabajamos y cuáles son las medidas de seguridad que tomamos. El marco de acceso más seguro debe ser aplicado en todas nuestras acciones. ¿Querés conocer más? Encontré el protocolo básico de acceso más seguro y otros documentos importantes en www.cruzroja.org.ar barra recursos institucional.